El Poder Judicial de Baja California tiene un rezago en materia de transparencia. Registraron algunos juzgados de hasta el 0% de avance, reveló el titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, Francisco Gómez McDowell. Mencionó que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Alejandro Isaac Fragoso López, está en disposición de combatir dicho rezago. En febrero del presente año, el Poder Judicial del Estado firmó la Declaratoria de Justicia Abierta 2024-2026, por medio de la cual buscan fortalecer diversas acciones en materia de transparencia. Al respecto y en el caso de la transparencia de las sentencias por parte de los juzgados, Gómez McDowell indicó que la autoridad judicial estatal mantiene un rezago con cero avances en algunos juzgados. En este caso, el magistrado presidente trabaja en un ahora denominado podcast, en donde él participa de manera directa atendiendo a los diferentes públicos. Estuve recientemente acompañando al comisionado presidente del INAE en una visita al Poder Judicial del Estado, en donde trabajamos toda una mañana con los jueces magistrados en Baja California, atendiendo las diferentes salas y viendo los rezagos en materia de transparencia del Poder Judicial. Como ustedes saben, cada dos años hay una métrica en donde se mide el avance del gobierno abierto. En este caso, el Poder Judicial y el Instituto de Transparencia asignamos un convenio de trabajo, así como lo firmamos el día de hoy con grupos Madrugadores, en donde íbamos a trabajar por una justicia abierta, de manera conjunta. ¿De cuánto es su rezago? Mande el rezago que menciona que tiene en el Poder Judicial. En algunos casos, sobre todo en los juzgados nuevos, pues hay, está el avance en cero, no han avanzado. En algunos otros casos, en los penales, por ejemplo, han ido más rápido. En el tercero y cuarto penal han sido los más avanzados. Ya van trabajando. El asunto aquí es que, pues también a los jueces les ha costado un poco de trabajo, al menos aquí en Baja California, entender esta nueva dinámica en la cual está inmerso el Poder Judicial del Estado. Mira, no me atrevería a acelerar eso que sea a propósito, quiero ser respetuoso en ese sentido. Y lo que sí es que es una realidad. Detenemos esta carencia. Y sí, la verdad, pues va a llegar el momento en que nos atendemos otra vez a discutir el nuevo proyecto de presupuesto con la Secretaría de Hacienda y con los señores diputados y diputadas. El comisionado presidente comentó que, en parte, esto se debe a que muchos de los jueces les ha costado trabajo entender dichas dinámicas de transparencia. En ese sentido, mencionamos que el Instituto de Transparencia en Baja California entabló mesas de trabajo a dicha autoridad con el objetivo de combatir ese rezago. Incluso, añadió que firmaron un convenio de trabajo en ese sentido. Algunos de los trabajos que está realizando la autoridad judicial para atender sus obligaciones de transparencia en la realización de un podcast, por medio del cual el magistrado presidente Fragoso López informa acerca de los trabajos del Poder Judicial. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés. Gracias. Gracias. Gracias.